¿Qué tal amigo? Yo un fluyo, ¿cómo estás? ¿Cómo actúa el demonio en la vida ordinaria? Para los que se quieran enterar de caminos extraordinarios, pues está una película que se llama El Rito, de Anthony Hopkins, donde los sacerdotes hacen el exorcismo a personas que tienen posesión diabólica y que siguen bastante bien el guión, el ritual católico romano. Pero hay formas sutiles de actuar el demonio, donde el escritor C.S. Lewis, en un libro interesante que se llama Cartas del Diablo a su Sobrino, expone las formas como el demonio va actuando. La primera es que la gente diga o acepte que el demonio no existe. No hay mayor felicidad que le puedan poner al demonio, que, ah, no existe, perfecto, mejor. O que no existe el pecado, ¿no? Igual. Pero así en lo pequeño, pequeño puede ser, le decía al diablito que estaba recibiendo las lecciones del demonio, ¿no? Mira, métete en una familia y empieza a sembrar la discordia, los pleitos, los roces, los malos entendidos, las murmuraciones, las críticas, las faltas de caridad. Esas sí son formas sutiles, ¿verdad? Otras veces es con tentaciones. Todos tenemos pasiones, sensualidad, pereza, soberbia, envidia, vanidad, contra las que hay que luchar y apoyarnos en Dios y en la Virgen para salir adelante. Otras veces el demonio se aprovecha de personas que están muy alejadas de Dios para ponernos en un dilema, ¿no? El típico compañero de trabajo que le dice a su amigo, casado, oye, conseguí a dos chavas bien guapas, llámale a tu esposa y dile que vamos a trabajar hasta la madrugada y nos vamos de reventón, ¿qué te parece? O la vecina que le dice a su comadre, te recomiendo esta marca de píldoras abortivas porque son muy eficaces y te libras de todo problema. Pues ahí, cada vez que toma una píldora, lo más probable es que esté provocando un aborto, no un asesinato. Pero gracias a Dios tenemos a Dios de nuestro lado. El poder del demonio es muy reducido porque ante la onipotencia de Dios, pues nosotros tenemos la batalla vencida, si acudimos a Él, mediante la confesión, la comunión, si rezamos, se fijaban en la película del rito como enseñaban el crucifijo y el rosario, ¿no? Bueno, pues el rosario es arma poderosa contra los ataques del demonio. Así que ese es como ataque al demonio en la vida ordinaria y nosotros tenemos que mantener esa lucha. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. Raúl Espinosa